El robot que cuidará de tu mascota cuando tú no estés en casa. ¿Te gustan los robots y al mismo tiempo los gatos? Entonces te interesa conocer este robot. Evo es un robot que será el compañero ideal para tu gato, ya que es autónomo, se mueve, gira y baila por sí solo. Está equipado con sensores de colisión y se conecta a internet para que puedas estar al pendiente de tu mascota en todo momento. Puedes monitorear a tu mascota desde una aplicación en tu celular y recibir video en alta definición y sonido. También podrás tomarle fotos, videos o jugar con tu gato a la distancia por medio de una transmisión en vivo. Otra de las cosas importantes de este robot, además de que puedes monitorear a tu mascota en todo momento, es el hecho de que tu gato tendrá un compañero para jugar. De acuerdo con información de los creadores, los gatos requieren de estimulación. De lo contrario, pueden desarrollar depresión, obesidad y otros problemas de salud. Según las cifras que muestran, el 60% de los gatos en Estados Unidos presentan sobrepeso u obesidad. Esto se debe principalmente a la falta de estimulación y ejercicio. El robot estimulará a tu amigo peludo usando una combinación de luces, sonidos y esa pluma en su cabeza. Sus ojos, movimientos y sonidos imitarán los juegos de la vida real para mantener a tu gato ocupado día tras día. Incluso con un collar adicional, te puede decir cuánto ejercicio realizó, pues realizará un conteo diario de sus pasos. El robot Evo puede ser programado para indicarle en qué momento se debe poner a trabajar y cuándo parar. Cuando esté por agotar la carga de su batería, no tendrás que preocuparte por irlo a conectar, ya que él solo irá a buscar su estación de carga. En su versión Pro, el robot Evo promete algoritmos de inteligencia artificial que podrán detectar el estado anímico de tu gato y adaptarse al estilo de juego. ¿Consideras que tu gato necesita un compañero? ¿Este robot será el indicado? Algunas personas tienen sus dudas de que el robot Evo pueda mantener el interés de los felinos por varios días, ya que una vez que se acostumbran a algo, tienden a ignorarlo. ¿Lo comprarías? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!